Muchachos estamos en Plaza San Matín, es una plaza bastante bonita, si no tienen como mucho dinero pues pueden venir aquí a pasar el rato Y bueno, está linda Si, eso no, vale Muchachos, bueno aquí en la misión, en la plaza de San Martín hay un monumento a las marinas que ahorita lo vamos a ver, a los caídos Y atrás está la torre monumental, es una torre del reloj, esa que ven ahí como con un rojillo al fondo alta, esa es la torre monumental Y bueno, vamos a bajar, está bastante chula la plaza para que puedan venir Bueno chavos, este es el monumento a los caídos de las marinas aquí en Plaza San Martín, acá hay Bueno, creo que no se va a ver, hay una banderita, ah miren si se ve Y bueno, y tienen enfrente la torre del reloj monumental, justo enfrentito Y bueno, es una chulada, es una chulada porque está como en picada, como en bajada después de un parquecito Y bueno, vamos a darle al relojito ya para irnos, la verdad ya ando cansado Son ya muchos días en Buenos Aires y bueno, acá en capital, pues tienen que caminar, no quedan de otra Y bueno, ya me cansé, pero pues hay que seguir porque estas cosas se ven una, dos, tres veces en la vida O quizás una, entonces este, bueno por eso en esas andamos chavos Y bueno muchachos, ya llegamos a la torre monumental del reloj, está súper linda, la plazita también está muy bonita O sea, me voy a sentar ahorita en un banco, en una banca para observarla, para estar un tiempo ahí viéndola Porque la verdad es que está chula, la verdad yo pensé que la plaza iba a estar muy simplona Pero está súper linda y bueno, les estoy poniendo que vengan a Plaza San Martín Y bueno, vengan, se sienten y se pongan a ver lo bonita que es esa plazita Saludos a todos y buen inicio de lo que sea, de día, de semana, de mitad, de semana, de mes Donde sea quien estén viendo, está muy lindo Buenos Aires Saludos a todos y un beso Muchachos, ¿cómo están? Se nos descompuso la cámara frontal, ya les conté O sea, fue trágico Pero bueno, ya para cerrar ya todo, ya nos vemos de aquí al hostel por las maletas Y luego ya nos regresamos Quería enseñarles que bueno, habilitaron esto para comer Habilitaron como el jardín japonés Que es esto que, yo tengo un video que lo pueden ver más a fondo Pero bueno, lo habilitaron para que puedas verlo de alguna manera Porque los restaurantes están habilitados al aire libre Y bueno, creo que hicieron algo bastante ingenioso Entonces bueno Yo me pedí una pizza y solo para verlo Y bueno, con esta imagen me estoy despidiendo de No solo de Buenos Aires, sino de Argentina Un poco de nostalgia, un poco de tristeza Pero bueno, como dices, aquí a lo mejor siempre espera adelante Y siempre hay que ver los nuevos retos con mucho optimismo Y no farsarse enterrados en el pasado Me enamoré de muchas cosas de Argentina Muchas cosas de su cultura Aprendí muchísimo Creo que sí tiene la oportunidad de venir a vivir acá Es importante, es una ciudad de política Es una sociedad que vive en la política de forma muy intensa Es interesante como todos llegan a tener un punto de vista político Independientemente de cuál sea la postura Y bueno, si les gusta el fútbol, pues obviamente La gastronomía es algo que no es, digas así, súper variada Pero es muy, muy, muy bien elaborada O sea, todo lo que hacen ellos Pizzas, manadas, asados, alfajores, todo Está muy bien elaborado Y bueno, la cultura, el arte, no falta La naturaleza, no falta Y bueno, vamos a esperar la pizza Y bueno, luego ya nos despedimos Chau Muchas gracias Hasta luego Bueno, pues vamos a entrar a los chavos Bueno muchachos Ya probamos la pizza Muy rica Bueno, la cerveza es clásica Ya la he probado súper rica Pero bueno, la pruebo para Para despedirme y brindar a los salud de todos Espero pronto tengamos la oportunidad de hacer otro viaje Saludos, cuídense mucho Y vámonos al aeropuerto Ufa 쪄 ¿Por qué? ¿Por qué? Lbeatre ¿OR qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero seáis Pan 갔je The Quanta ワ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? Nadie ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!